Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hay muy buenas noticias para el equipo de Boston Celtics en general y para Danilo Gallinari en particular. Después de una lesión en el día de ayer que parecía bastante fea y bastante complicada, se resolvió finalmente hacer un estudio más a fondo y ese estudio proyectó que no hay rotura general de Gallinari en su rodilla y eso es algo obviamente muy pero que muy positivo. Así y todo, sí es cierto igualmente que se le diagnosticó una rotura de menisco que dentro de lo posible, digamos, para lo fea que parecía la lesión, la verdad que es una muy buena noticia al fin y al cabo de todas formas para el equipo de Boston Celtics. En general de Boston Celtics Gallinari se fue una rotura de menisco izquierdo mientras jugaba para Italia en un partido de clasificación de Copa Mundial en el día de ayer, en el día sábado. El equipo italiano no reveló calendario de recuperación para Gallinari pero dijo que se perderá el torneo Eurobasket del próximo mes. Esto es una obviedad por supuestísimo. Gallinari se agarró la rodilla después de un pase de rebote de carril mientras jugaba contra Georgia en Brescia-Italia. Cogió hasta la línea de banda sujetándose la parte posterior de la rodilla mientras los entrenadores corrían a su ayuda antes de llegar cojeando al vestuario con la ayuda de un miembro del personal y un compañero de equipo. Dice, es difícil hablar de baloncesto después de lo que pasó con Danilo, dijo el capitán de Italia Luigi Datome después de la victoria por el equipo 91-84. Finalizaron con victoria al final. Salió Gallinari faltando nueve minutos más o menos para el final del último cuarto. Estaba igualado el partido en ese momento, creo que estaba empatado incluso. Terminó ganando Italia. Gallinari de 34 años firmó con los Celtics el 12 de julio a través de la excepción de nivel medio. Se contó con profundidad mientras Boston busca regresar a finales de la NBA. Tiene un contrato de 6 millones y algo al año. Es la excepción de nivel medio de impuesto de lujo. Obviamente un Gallinari de gran trayectoria, bla bla bla, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se ha roto el menisco? Tiene la misma lesión que habíamos hablado hace un par de días de Gary Harris, muy similar. Es una lesión que te lleva más o menos unos 6 a 8 semanas de recuperación. Si se hubiera roto 100% la rodilla, es una lesión que obviamente te quita de canchas como suele suceder. Turn ACL que vemos bastante seguido, lamentablemente, en la NBA. Un año entero de recuperación, toda la temporada y un rato más. Ustedes recuerden, por ejemplo, Kawhi Leonard, se perdió todo eso, etcétera, etcétera. En este caso, rotura de menisco que estamos hablando es 6 a 8 semanas. Por lo que Gallinari, por supuesto, que se perderá todo el mes de septiembre, todo el mes de septiembre, el training camp. Que la verdad es que es una pena, realmente, porque Gallinari ese training camp le hubiera venido muy bien para ponerse más en forma. Para conocer a sus compañeros, para empezar a entender más las jugadas del equipo de Boston, de Udoca. Y a entender, se reitero, con sus compañeros también. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, son compañeros con los que él no ha jugado nunca. Y siempre viene muy bien, realmente, empezar a tomar un poquito de química. Se perderá el mes de septiembre, se perderá seguramente todo el mes de octubre. Seguramente, a partir de eso, va a empezar a entrenar. Y probablemente, ya para mediados de noviembre o finales de noviembre, si Boston quiere tener más tranquila la situación y más controlada, ya Gallinari estará de vuelta. Es una muy buena noticia para el equipo de Boston Celtics, a decir verdad. Un equipo de Boston Celtics, que lo habíamos comentado algunas veces también, tiene un calendario medio sencillo de cara a lo que se viene. Tiene un calendario bastante fácil, lo habíamos visto, fíjense ustedes. El de Boston es el cuarto calendario más fácil de toda la NBA. Es el cuarto más fácil. Y tiene un arranque bastante sencillo también en general. No es de los más difíciles. No es especialmente fácil, tampoco no es que es una tontería. Pero es normalito, digamos, el arranque que tienen. Boston jugará en los primeros partidos, contra algunos equipos interesantes. Pero en general es un calendario más o menos como para ganar algunos partidos. Los dos primeros partidos son complejos, es verdad. Juegan contra Sixers y contra Miami Heat. Pero después van contra Orlando, contra Chicago, contra Cleveland, contra Wizards. Otra vez contra Cleveland, otra vez contra Chicago. O sea, son partidos contra Knicks después. Ya estamos aquí en el 5 de noviembre. Quizás aquí ya se sepa algo más a fondo de lo de Gallinari. Después van con Grizzlies, que es un rival difícil la verdad. Pero después van con Pistons. Después van con Nuggets, difícil. Pero después toca Pistons otra vez. Y Oklahoma City aquí, ya llegando al 14 de noviembre. Yo creo que para estas fechas ya en esos días se va a empezar a hablar de que Gallinari va a estar day to day. Digamos que ya en cualquier momento regresaría, es lo más factible. Si todo avanza como uno puede llegar a esperar. Y después, bueno, partidos contra Atlanta, contra Pelicans, contra Bulls, contra Mavericks, contra Kings, contra Wizards otra vez, contra Hornets. Ya llegando a finales del mes. No son partidos ganados de antemano. No es que juega todos partidos contra, no sé, Rockets, San Antonio, Indiana. Esos equipos que uno espera que estén más por debajo. Pero son todos partidos bastante ganables dentro de lo posible. No es que juega dos partidos contra Warriors, dos partidos contra Clippers, dos partidos contra, no sé, contra Bucks, que es difícil. O contra Brooklyn. Recién juega el primero el 4 de diciembre. Phoenix Suns, por ejemplo, el 8 de diciembre. Y Warriors es el primero. Y fíjense ustedes, Warriors, Clippers. Ahí arranca una minigira por el oeste. Pero realmente no son partidos tan complejos a priori como para que los extrañen tantísimo a Gallinari. Pues igualmente, siempre hemos dicho además que lo de Gallinari en Boston es algo más bien de llenarle el banco de suplentes, de tener un arma más. Pero tampoco es que Boston va a penar sin ganar el juego por el estilo. Si Boston se hubiera quedado tal y como estaba el año pasado, igualmente sabemos que Boston es muy capaz de hacer una muy buena temporada regular. Lo que sí, obviamente, es una gran noticia, gran, gran noticia, que sea simplemente eso. Que sea algo que realmente le va a tomar a Gallinari apenas un par de meses, dos, tres meses. Y de ahí en más volverá, como siempre, volverá al nivel acostumbrado. No es una lesión además que te deje grandísimas repercusiones o algo así. Es una lesión bastante normal y que realmente para lo que vimos, como fue todo, la sacó baratísima Gallinari. Porque la verdad que yo cuando vi, cuando todos vimos eso, dijimos, bueno, se rompió absolutamente todo y fuera por toda la temporada. Y por toda su carrera quizás también, porque estamos hablando de un jugador de 34 años. O sea, si tenés una lesión de esa índole ya a esta altura de tu carrera, es posible que no vuelvas al nivel deseado ya a esta altura casi que nunca. Es muy complejo, digamos. Así que esquivó un balazo total Gallinari. Muy contento realmente por él. Muy contento por él porque es un jugador que cae muy bien. Y realmente siempre uno quiere que los jugadores estén en cancha nunca. Las lesiones son algo positivo. Pero realmente Gallinari, además, a su edad ya, uno espera que quizás pueda llegar a tener algún anillo. O pueda pelear al menos y pueda demostrar de lo que ha sido capaz a lo largo de su carrera. De todas formas, de todas formas, esto no quita que igualmente ese par de meses, digamos que Boston no va a poder contar con Gallinari al menos, esos primeros partidos que serán una cedilla de partidos. ¿Qué cuántos son más o menos? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, no sé, entre 20 y 25 partidos probablemente que se pierda Gallinari. Estamos hablando de un cuarto de temporada, más o menos. Un poquito más, si se pierde algunos más y vuelve ya en diciembre. Estamos hablando de unos 20, 25 partidos. Que Boston igualmente lo puede llegar a extrañar. O sea, más allá de todo. Bueno, la pretemporada, esto es pretemporada, dice Precision acá. Esto también se lo va a perder obviamente Gallinari. Dos partidos contra Hornets, dos partidos contra Raptors. Ahí no va a estar, eso es segurísimo. Obviamente que lo van a extrañar. Obviamente que, bueno, era un jugador que venía muy bien a Boston. A partir de esto quizás Boston esté más en la búsqueda todavía de algún otro jugador por allí que pueda llegar a ser parte del equipo y ser parte importante. Puede ser. No estoy 100% seguro, sinceramente. Pero puede ser. Esta es la situación de Boston a día de hoy. Obviamente Smart y Brogdon son los bases del equipo. Shailen será el escolta junto con Derrick White, creo yo. Brogdon puede hacer las veces de escolta también. Después tenés a Taitum y Grand Williams, por supuesto. Horford, Gallinari y va a ser aquí, en este caso, creo yo, el ala pivot suplente. Y después Robert Williams es el único pivot 100% que tenés. Creo yo que Horford va a jugar de ratos de pivot también. Probablemente con Gallinari por allí se hubiera estado. Cuando vuelva Gallinari va a ser muchas veces power forward con Horford o con Robert Williams por allí. Hay dos cuestiones a comentar. Primero, yo creo que a partir de esta situación, Grand Williams tiene una labor muy fundamental. Y es el hecho de ser casi que el único alero suplente importante que tiene el equipo de Boston. Esa es la primera consideración. Y Grand Williams va a tener que arrancar la temporada bien como para que Boston no extrañe, digamos, tener algún alero más por allí y que Gallinari realmente no se sienta tanto su ausencia. Para empezar eso, Grand Williams va a tener que dar un paso al frente. Esa es una cuestión a tener en cuenta. Segunda cuestión. Es más probable que veamos a un Boston Celtic jugando un poquito más bajito muchas veces. Porque es muy factible que veamos quizás a partir de esta cuestión menos a Horford y Robert Williams juntos que jueguen cada uno sus ratos de pivot. Un rato van a jugar juntos seguramente también, pero capaz que pongamos por caso que juegan 30 minutos cada uno. Obviamente eso serían 60 minutos en total, siendo que la posición de pivot hay 48 minutos, que es lo que dura un partido. Seguramente veamos a Horford y Robert Williams jugando, qué sé yo, 10, 15 minutitos juntos. Pero después cada uno juegue unos 15 minutitos de pivot quizás por separado. Y el equipo de Boston se vuelve un poquito, reitero, más pequeño. Muchas veces haciendo un quinteto con directamente Brogdon de base, con Smart de escolta, con Jalen Brown de 3 y con Tatum de 4. Eso es algo que también podemos ver. Y después el pivot será o Horford o Robert Williams de a ratos cada uno. Eso es algo que yo creo que seguramente íbamos a ver igual, me parece a mí, con o sin la lesión de Gallinari. Pero tras la lesión de Gallinari es algo que vamos a ver muchísimo más de arranque en la temporada. La tercera cuestión sería en este caso ir a buscar algún agente libre o algo por el estilo. A ver, en materia de traspasos, Boston podría llegar a hacer algo con la excepción que tiene. Con las excepciones que tiene. Boston tiene algunas excepciones todavía de traspaso con las que podría llegar a hacer algo. El problema es que, claro, tampoco, no sé yo si Boston estará muy dispuesto a traspasar muchos picks o lo que sea para contratar un parche, entre comillas, de Gallinari. Que no tendría mucho sentido en este caso, ¿no? No es lo que uno podría llegar a pensar como mejor opción, como mejor idea. Otra opción podría ser traspasar a Derrick White. Esa podría ser una opción y buscar algún alero, algún combo alero 3 y D, un poco mejor, en algún equipo que tenga mucha gente por allí. Esa podría ser otra opción a tener medio en cuenta, porque Derrick White tiene un salario cercano a los 15 millones de dólares. Y la verdad es que como que tiene una, no digo que sobrepoblación, porque tampoco es que tiene un lote de perimetrales por allí. Pero bueno, entre Smart, Shilen, Brogdon, Peyton Pritchard, ya tenés cuatro buenos perimetrales. Sin embargo, cuatro aleros buenos no tenés, tenés tres probablemente. Tiendo en cuenta que Taitum es un alero medio raro. Perdón, que Horford es un alero medio raro, porque es más interno que alero en sí. Entonces, por ese lado capaz que busquen alguna alternativa. La otra alternativa podría ser directamente buscar otro pivot, que tampoco tienen mucho. Tenés a Robert William Horford, pero después Luke Cornett es lo siguiente que hay por allí en la lista. Hay algunos jóvenes por ahí, veremos cómo le va a Cavanghelio, cómo le va a Bruno Fernando, creo que tienen por allí también. No sé yo si tendrá alguna posibilidad de alguno de ellos ganarse minutos, pero bueno, está complicado igual. Dicho esto, de todas formas, la posibilidad de ir a buscar a un agente libre está difícil, porque no hay muchos. La verdad es que no hay muchos, es muy cortita la lista de agentes libres que hay. Fíjense ustedes, son estos, o sea, tenés a Colin Sexton. Colin Sexton es restringido, o sea, no es una posibilidad para Boston. Y no es lo que estamos buscando y hablando tampoco, pero después Howard, Cousins. En materia, si quieren ir a buscar un pivot, bueno, acá tenés dos que más o menos pueden andar. Pero después, si vamos a buscar 100% aleros, digamos, a ir a buscar un alero en sí, es que no hay de las características. Lo mejorcito que puede llegar a ver es Carmelo Anthony. Si Boston cree que necesita un alero anotador, alguien que realmente pueda llegar a darle muchos, muchos puntos a Boston. Y Carmelo Anthony podría ser una opción, Carmelo Anthony podría estar allí en la conversación. Pero si Boston lo que busca es otro tipo, un alero quizás más parecido a Galinari, que es un alero más de juego en equipo, de juego grupal, de estar allá en un lugar un poco más tranquilo esperando su tiro o armando un poquitito de juego para el resto. No es Galinari un 100% anotador, digamos, tiene otras características. La verdad es que Carmelo no se asemeja a eso. Y por otra parte, Carmelo es un defensor bastante pobre. Si lo que busca es más un 3-I-D o una cosa así, tampoco Carmelo entra en esa consideración. Entonces, a partir de esto, la verdad que tampoco es que hay mucho. Yo creo que se van a quedar como están. Seguramente buscarán alguna alternativa por allí. Algo intentarán. Yo creo que Boston algo se va a tratar de mover como para sondear a ver qué hay. Pero lo más probable, lo más probable es que simplemente se queden tal y como están. Y busquen que el equipo funcione así de la manera que está a día de hoy, con este plantel que vemos a día de hoy. Dicho esto, igualmente, Boston algún lugarcito libre todavía tiene. Eso es importante remarcar. Pero no esperen grandes contrataciones o algo por el estilo. Yo sí que espero, quizás, que Boston arranque la temporada sin medio tranquilo. Uno espera, reitero, que Boston va a arrancar bien y que va a andar bien. Está claro que es un equipo top 3 del este, sin duda alguna. Creo que, no sé, junto con Bucks, veremos qué pasa con Brooklyn. Brooklyn tiene un gran plantel, pero habrá que ver después qué tal les va en general. Pero está ahí en el revuelto con esos otros equipos. No está mucho más abajo que eso. No va a tener complicaciones Boston para llegar a los playoffs, sin duda alguna. A partir de eso, yo creo que Boston va a tratar de esperar hasta fines de enero, principio de febrero, como para ver cómo está la cuestión. Y tal y como ha hecho en las últimas temporadas, el año pasado con Derrick White, el año anterior incluso con Fournier o algo por el estilo. Yo creo que van a buscar algo así, digamos, esperar a que haya algunos equipos, contéis el año pasado también, que haya algunos equipos que ya están tanqueando al 100% y que busquen salir de algún contrato. O buscar algún poquito más de futuro, aunque sea algunas segundas rondas o algo así que pueda dar Boston. Y ahí sí tratar de moverse como para quizás sumar algo más en los playoffs. Pero me generaría una cierta sorpresa que Boston se mueva ahora porque no creo que tenga tanta necesidad tampoco. El roster de Boston está muy bien. Tenés 10 muy buenos jugadores, más allá de la ausencia de Gallinari. Tenés a Smart y Brogdon, reitero, en materia de bases. Tenés a Jalen y Derrick White en materia de escoltas. Y a eso se le puede sumar a Peyton Pritchard, que también está muy bien. Ya tenés 5 perimetrales. Después tenés a Tatum, a Grant Williams. Sí, estoy de acuerdo que si pudieran conseguir algún alero más, estaría ideal completamente. Estaría 100% ideal. Pero tampoco es que vas a penar tanto porque tenés otro par de jugadores por allí, digamos. Y tenés a Horford y tenés a Robert Williams. O sea, tenés una rotación de 9 jugadores muy buena. Y si después a eso le sumamos, y que, no sé, que alguno de los que está por allí también, que no tiene tanto protagonismo, lo que sea. Como les digo, si Cabenguele logra ganarse un lugarcito, lo que sea. J.D. Davinson me ha encantado lo que vi de la Summer League. Es muy bueno. Si logra ganarse algunos minutos, bueno, esa rotación se va a hacer de 10-11 jugadores. Es una rotación normal, no está mal. Pero veremos a ver qué hace Boston de aquí en más. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, por supuesto que like, suscripción, campanita. Díganme por ahí abajo los fanáticos de Boston qué piensan al respecto. Y nos vemos, por supuesto, la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!